Y ya está lista nuestra compañera Laura Garciendía, ella nos tiene una sección que es la columna vertebral de este noticiero, la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Laura, bienvenida. Gracias, gracias a la Cris. Muchas felicidades. Gracias Omar, igualmente, igualmente para todos ustedes. Gracias, amigos. Es un placer saludarlos. Hoy estamos muy contentos celebrando el aniversario de la primera emisora pública de todo Iberoamérica. A un año de ser la señal que nos une, la colaboración del canal iberoamericano con la red de socios Atei nos ha llevado a conformar una de las redes de intercambio más exitosas en el marco de los proyectos de cooperación iberoamericana que lidera la CEGIP. Y queremos agradecer mucho por esta cápsula a la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, TEIP. En la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Veracruz, México, se reconoció y saludó la propuesta de creación del canal de televisión satelital iberoamericano, señal que nos une. Utilizando la cooperación como marco de referencia, llegará a toda la comunidad iberoamericana. Yo espero que sea muy exitoso, que efectivamente sea un canal que permita efectivamente llegar a muchos de los ciudadanos iberoamericanos y que ellos sientan que a través de él también pueden expresar en su diversidad pues sus opiniones y sus creaciones a través del canal. El canal es un importante logro de la pasada Cumbre Iberoamericana que se realizó en Veracruz, en México, y que a partir de que allá se aprobó esta iniciativa para arrancar el canal de televisión satelital iberoamericano. Y la idea es seguir fortaleciendo cultural, educativa a la región iberoamericana para generar mayor cooperación. El pasado 14 de abril, las instituciones promotoras de este nuevo canal firmaron el convenio para la puesta en marcha de este medio de comunicación. La Dirección General de Televisión Educativa de México, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el Programa de Cooperación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana fueron las entidades firmantes. Sin duda, el canal iberoamericano Señal que nos une abre un nuevo espacio para la comunicación intercultural en nuestra región.